... ...autofabricantes es un proyecto de investigación... ...y un grupo de trabajo que se desarrolla en Medialas Prado... ...durante el curso 2015-2016 y en el 2016-2017... ...en el cual estamos investigando en colectivo... ...una prótesis mioeléctrica para niños... ...con implicación de impresión 3D, electrónica y motores... ...de una manera que sea accesible y replicable. Empezamos a trabajar en Sevilla hace un par de años... ...con un proyecto personal de una familia... ...que estaba buscando otra alternativa... ...a las soluciones que da el sistema sanitario actual... ...y a partir de ahí empezamos a investigar... ...que otras opciones hay para que una familia... ...una persona pueda autogestionarse... ...una asistencia técnica personal. ...actualmente el sistema sanitario... ...si cumple ciertos parámetros... ...y además depende de cada una de las 17 comunidades autónomas... ...tiene unos procesos diferentes... ...para que tú puedas optar a una de las... ...de las prótesis que te ofrece en catálogo... ...el sistema de salud... ...y normalmente son prótesis... ...con una tecnología un pelín anticuada... ...muy costosa, no debido a su coste material... ...sino al coste de las patentes... ...que hay detrás de estos objetos... ...y normalmente es muy invasiva con los usuarios... ...con las personas que... ...o con los niños que la llevan... ...la conexión entre lo que se está desarrollando aquí... ...el sistema sanitario o el sistema público... ...es cero, ninguna... ...estamos trabajando básicamente en una alternativa... ...completamente diferente, basada en otros parámetros... ...incluso en otra tecnología, en otra manera de fabricar... ...o de gestionarse el espacio material... ...o la materia de una asistencia técnica... ...desde el usuario además... ...y con el usuario implicado en el propio proceso... ...y en la propia gestión del recurso". El caso más bonito... ...que más nos ha gustado al equipo... ...y que más nos ha dado fuerza al equipo... ...para continuar el proyecto... ...ha sido cuando Héctor se probó... ...la primera prótesis mecánica que tuvo... ...en la cual él se la terminó de montar... ...porque tenía que aprender... ...él eligió todo el diseño, los colores de la prótesis... ...y después era el elemento diferenciador y positivo... ...dentro de su grupo de amigos... ...y dentro del colegio... ...aparte que para él era un avance... ...poder hacer ciertas actividades... ...que antes le resultaban un poco más dificultosas... ...y que además él la entiende como una ayuda... ...en ciertos momentos de su vida simplemente... ...en este segundo año el reto es... ...seguir con el proyecto que ya empezamos... ...en el primer año aquí en Media Lab... ...terminar el prototipo cero y empezar... ...seguramente a partir de 2017... ...las primeras pruebas con los pequeños de las familias... ...que están involucradas en el proyecto... ...todo el proyecto que estamos desarrollando... ...está completamente abierto... ...tanto la metodología como la documentación generada... ...como todo el proceso de... ...de decisión de cada una de las partes del proyecto... ...para que cualquiera pueda acceder... ...y una vez que estén acabados... ...los primeros prototipos... ...también estarán accesibles para... ...para que cualquiera pueda replicarlo y mejorarlo". ... ... ...